Hoy le estamos hablando de una de las últimas señales, la séptima señal, 7, el número perfecto del Señor, 7, la última señal de nuestro Señor cuando Él resucita. Dice la palabra en Juan 25, 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque hay dos puntos importantes nada más en esa palabra, resurrección y vida, porque Él tiene el poder de resucitar. Yo no sé en qué estás muerto o has venido muerto o has estado todo este tiempo muerto, pero déjame decirte, si entiendes la palabra en el día de hoy, eso que está muerto en tu vida va a resucitar. En el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Y la vida, porque con Él la vida es eterna, con Él la vida tiene algo especial. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces creer en el Hijo del Hombre, creer en Jesús, en la palabra misma, es vida. Que el que cree en Él, no importa qué esté pasando y si estás muerto, vas a vivir. Aunque el enemigo te ha tenido muerto por tiempo, porque aquí se puede hablar de dos connotaciones, en la parte física y en la parte espiritual. Muchos de nosotros, en la parte física, podemos irnos, pero Él tiene el poder para poder levantarte, ¿correcto? Pero en la parte, y lo vamos a explicar en el día de hoy, y en la parte espiritual, también podemos morirnos. Hablábamos en el primer servicio del tiempo en que nosotros dejamos de comer, y dejamos de comer un día, dos días, tres días, y va llegando el momento en que nos vamos debilitando, y nos vamos a debilitar tanto, 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 que llegamos a un momento que te mueres, ¿verdad? Por falta de alimento. Así mismo es en la palabra de Dios. Nos ponemos a debilitar. ¿Por qué? No hacemos devocionales, no entramos en la presencia, los afanes de este mundo nos mantienen ocupados en otras cosas, en todo menos en Cristo. Y cuando vamos a entrar a orar, se nos va la mente por todos lados menos a Cristo. Y es una lucha permanente entre la carne y el Espíritu. Es permanente, mi hermano. Y comenzamos y no terminamos. Y es lo que quiere el enemigo. Ya por último, dejamos de venir a la casa de Dios. Bueno, no venimos por religiosidad, venimos a recibir una palabra, venimos a adorarlo, a alabarlo, a honrarlo. Y cuando tú vienes a adorarlo, algo pasa en tu ser, algo sucede en tu ser, que hay una conexión espiritual maravillosa. Y eso no puede suceder solamente los domingos, tiene que suceder día a día en tu vida y no por una música. No, Señor. Es la constante adoración que tú tengas con Él, te va a llevar a otro nivel. Te va a llevar a cosas diferentes, a salir del letargo, de la agonía, de los cuidados intensivos que te quiere poner el enemigo y traerte a la vida. Eso es lo que pasa cuando entramos con el Señor. Pero dejamos de venir muchas veces, uno, dos, tres. No, pastor, es que yo veo el culto todos los domingos y me siento en el televisor. Gloria a Dios. Pero Dios te dio buenas piernas para caminar. Te dio un carro. A los que tienen carro. Te dio una bicicleta, tal vez, no sé. Pero te ha dado los medios para que tú puedas ir a adorarlo. Entendemos que muchas veces estamos enfermos o fuera de la ciudad y queremos conectarnos. Gloria a Dios. Pero este hecho no quiere decir que no vayamos a su casa, porque ahí hay poder. En su casa hay poder. Hay poder de la palabra, hay poder de la adoración. Dice que no estemos solos, que entre dos o tres está el Señor. Cuando adoramos juntos al Padre, ahí llega Él, está con nosotros. Entonces, no, solito lo llega. Hermanos míos, vuelve a los primeros, porque se te va durmiendo el alma. Y es lo que quiere el enemigo, que se vaya durmiendo el alma para que mueras espiritualmente, entonces no pasa nada. Pero hoy es un día diferente. Hoy es un día que vas a entender la palabra y en ti se va a resucitar o el Señor en tu vida para la gloria de Dios. Dice que, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, no morirá si crees en Él, no morirás eternamente. Y entonces me llama la atención esta pregunta última que sale ahí. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Has venido porque crees? ¿Estás escuchando porque crees? Gloria a Dios, Él es la resurrección y la vida, dice la palabra. Y cuando entendemos esa palabra, podemos irnos a Juan, capítulo 14, verso 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¡Wow! No es religión un camino. Yo soy el camino, dice el Señor. Cuando vamos caminando en su trilla, caminando en pos de Él, entonces estamos con Él. Y dice, yo soy la verdad. Y la verdad, porque hay muchas verdades que han salido por ahí. Es más, alguien me ha atrevido a decir, esa es tu verdad, pero la mía es otra. ¿O no les ha pasado eso? Esa es tu verdad. La verdad que hoy día la ciencia, la ciencia moderna, está diciendo, esa es tu verdad. Yo tengo otra, porque ahora, yo soy mentalista o cosas de estas. Yo tengo otra idea diferente. La idea no es otra, la idea es la verdad de Jesús. La verdad es la verdad de la palabra de Dios. No es lo que dicen por ahí, porque lo que dicen por ahí están tratando de alejarte con cambios. Ya hay palabras que se han formado, que existen en el vocabulario, pero las están introduciendo para poder cambiar de la verdad del que el Señor quiere hacer. De la verdad de Dios. Cómo nos creó, cómo nos formó, todo. Pero dicen la verdad. ¿Quién es la verdad entonces? Jesús es la verdad. La palabra es la verdad que Él nos dice. Y dice esta última parte, y la vida, la verdad y la vida. O sea, con Él hay vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto a mí me llama la atención porque dicen, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por quién? Por Jesús. Porque Jesús, en su nombre hay poder. Nadie viene al Padre sino por Él. Guau, ahora se llega al Padre por otros medios. ¿O no? Se han inventado. Yo no sé si es por aviones supersonicos, que quieren ir a Júpiter y todo. Gloria a Dios. Pero ahora, aún en la religión, han cambiado el concepto de que el Señor o por otros lados se llega al Padre. Hay una intercesión, ¿verdad? Él dice que Él es el intercesor allá en los cielos. Entonces, por Él es que se llega al Padre. No es una persona humana que haya existido o que existe. No, Señor. Nosotros somos simplemente intermediarios para poder hacer cosas aquí. Pero la verdad es que Él, tú llegas al Padre por Cristo Jesús. Y aún un Cristo resucitado que te cambia y que te transforma para la gloria de Dios. Dice Juan, capítulo 5, verso 24 al 25. De cierto, de cierto, os digo, el que oye la palabra y cree al que me envió, el que oye la palabra, ¿qué has venido a hacer hoy? Simplemente la estoy leyendo. El que oye la palabra y cree en el que me envió, tiene, tiene vida, vida eterna. Entonces, si entendemos que cuando venimos aquí a oír en esta cita divina la palabra de Dios, sabemos que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu está llena de vida, vida eterna. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos ese tipo de vida para que no muramos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que mueras. Y no vendrá a condenación más que, perdón, a condenación más ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque es que siempre vivimos condenándonos, siempre vivimos en eso. Cuando ya el Señor murió por ti y por mí y resucitó para que tengas vida eterna. Gloria al Señor, alabado. De cierto, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán su voz del Hijo de Dios y los que oyeron, vivieron. Es que el poder de la resurrección es grande. El poder que hay es Jesús poderoso. Cuando yo oigo esta palabra y orarán la voz del Hijo de Dios y los que están muertos vivirán. Porque es que el poder que hay en el poder de la palabra de Jesús, el poder que hay en Él resucitado, cuando tú lo nombras, no importa donde esté, un muerto vive. Por eso cuando Él pasaba por los diferentes lugares y daba la palabra, despertaba vida a todo aquel que estaba muerto porque estaban en la vida cotidiana diferente y aún vida hizo en varias oportunidades de milagros que hizo. Gloria a Dios. O no te acuerdas cuando murió. El solo hecho de morir y el día que resucitó un montón de tumbas se abrieron o no. Se abrieron porque el poder de la resurrección que estaba sucediendo en la tierra era tan grande, tan poderosa que no solamente Él, sino que estaba fluyendo en toda la tierra y tumbas se abrían, se abrían, se abrían, se abrían. Pero en el momento en que Él sale, sale de la tumba, empiezan a salir todo el que estaba muerto y aparecerse en diferentes lugares y este ¿quién es? ¿Acaso no estaba muerto? Y aquí, y allá empezaron a suceder ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección que había Jesús no solamente lo despertó a Él, sino que todo lo que Él estaba alrededor de Él se estaba despertando y eso sucedió en ese día de la resurrección de Jesús porque había poder a los que oyen. Por eso es una declaración importante porque el que está vivo, el que está muerto y el que está agonizando no importa en qué situación está, déjame decirte que con la palabra hay poder. Hay algo que sucede en el momento que dices el nombre de Jesús, ahí se entra el poder en ti, por eso puedes resucitar un muerto, por eso puedes una persona enferma levantarla, no eres tú, es Jesús y el poder de Él en tu vida pasando. Nuestro Señor en el momento que muere en la cruz del Calvario, Él demuestra al mundo su amor porque murió por nosotros, por amor a nosotros pero cuando nuestro Señor al tercer día resucita de los muertos muestra su poder, muestra su gloria, muestra el todopoderoso que es Él. En ese momento algo pasa diferente en la vida, wow, yo no sé si tú estás entendiendo esto pero hay poder en la palabra de Dios, hay poder cuando resucita. Jesús no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios para estos tiempos porque el Señor necesitaba llegar aquí para reconciliarse con nosotros y entender que en esa reconciliación entraba en tu vida para nunca hice, entraba en tu vida para cambiar tu vida y salir de la muerte a vida eterna. ¿Lo entiendes? Gloria al Señor. Fíjense que dice la palabra que no solamente Él resucitó sino que estando en vida aquí con nosotros Él hizo milagros interesantes y hubo tres de esos milagros que me llaman mucho la atención porque Él quería demostrar a todos las personas que estaban en contra de Él, los seduceos, los fariseos y todos aquellos que estaban en contra de Él porque estaban feos, ¿cierto? Todos ellos Él quería decirle yo soy la resurrección y la vida y aunque tú no lo creas te lo voy a demostrar. Son tres años pero Él hizo cosas maravillosas como el día en que estuvo en la resurrección de la hija perdón del hijo de la viuda de Naín fue interesante esa resurrección Él estaba pasando por ese pueblo y como dice la palabra cuando está pasando Jesús algo tiene que suceder ¿verdad? A mí me llama la atención este evangelio porque cuando Él estaba pasando por ahí había un muerto se le había muerto a la viuda el hijo y la pobre mujer no solamente se le muere el marido porque es viuda sino que ahora se le muere el hijo imagínense usted estaba quedando sola dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ella cuando la ve en la usanza judía cuando una persona muere la ponen en una camilla y la envuelven y la pasean por el pueblo caminando por el pueblo porque la gente vaya entrando también a esa profesión fúnebre ¿verdad? y Él vio eso que iba caminando por ahí con toda esa gente es más contrataban también lloronas en tu pueblo no contratan lloronas si el que ya que llore más alto le pagan más y llore que llore o eso nada más pasaba en mi pueblo déjame decirte que sucede todavía pero ellos hacían eso contrataban esas lloronas y eso la bullaranga por todo el camino iba llegando gente iba llegando iba pasando el féretro o sea iba pasando el reino de la muerte por esa calle donde iba pasando Jesús y yo le decía que hay un una alabanza pentecostal Jesús está pasando por ahí Jesús está pasando por ahí y que aquí hay un cristiano gloria a Dios cuando Jesús estaba pasando por ahí estaba pasando el poder estaba pasando la vida y estaba pasando la muerte se encontraron wow el reino de la muerte estaba reinando permanentemente y estaba pasando por la calle el problema fue que se encontró con Jesús ahí cuando Jesús pasa hay vida cuando Jesús está pasando algo tiene que suceder y en ese momento que Jesús pasó y vio el féretro o vio lo que estaba caminando por ahí y la gente llorando él se acerca a la viuda y le dice a la viuda ven acá porque lloras oye que descarado pensaría la viuda que descarado este o acaso ustedes yo en mi casa pasa que yo cuando digo unas cosas así extrañas mi esposa se queda mirando a ustedes no les pasa y este que está hablando yo me imagino esa viuda en medio del llanto se aguantó el llanto y esto que fue porque me está diciendo que porque lloro no es que está mi hijo muerto y me estoy quedando sola no ella no estaba entendiendo que a el que estaba hablando con ella estaba entregándole vida y estaba apartando la muerte de al Señor gloria a Dios poderoso por eso cuando pasó la muerte huyó desapareció de la vida de ese niño porque nada más que lo toca levántate y el niño habló y le habló a la mamá el poder de la resurrección estaba llegando en ese momento el poder de vida estaba llegando y la muerte estaba fuera de ahí eso es lo que ha el Señor pero como siempre hay gente que no cree pues no creyeron alguno aquellos fariseos y los feos dice la palabra aconteció que después que él iba se los voy a leer porque todavía tenemos tiempo gloria a Dios de aquí a las 3 de la tarde hay tiempo aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Nahín e iban con él muchos discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor vio se compadeció de ella o sea tuvo compasión y dijo no llores viste que lo dijo cuento mío no es y acercándose tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron porque la muerte estaba desapareciendo y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dijo a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo wow pero lo que no entendía que no era un profeta el que se estaba levantando ellos no entendían que por ese pueblo lo estaba pasando por ahí el mismo Dios en persona en la persona de Jesús wow era maravilloso lo que sucedía Efesios capítulo 2 verso 4 7 dice pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida junto con Cristo su misericordia porque el pecado nos trae muerte el pecado nos trae muertos mi hermano querido pero en su infinita misericordia el que puede dentro de la muerte dar vida y juntamente con él resucitó y así mismo nos hizo sentar nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros los abundantes riquezas de su gracia de su bondad con nuestro Cristo Jesús de la gloria wow porque porque en ese momento que suceden cosas no es para un instante que quede en la historia es que él dice que para los tiempos venideros los tiempos que ya han pasado lo que estamos en este momento y lo que va a pasar en un futuro profético todo en uno solo wow así que siguieron hablando de él no que es que el incrédulo es bien difícil y cuando tú te haces un marco en tu cabeza no para los cuadrados no señor cuando tú haces un marco en tu cabeza que así son las cosas la religión les había puesto un marco en la cabeza de todos ellos la religión judía y tenían que hacer desde ese punto de vista todo pero cuando viene alguien alguien diferente a hablarles de otra manera entonces se cruzan entonces no pueden entender y todavía seguían hablando del hombre que no entendían que eso de pronto fue un coma por ahí algo que pasó yo no sé aquí los que son de salud saben que hay veces que hay enfermedades como enfermedades que aparentemente la persona está muerte muerta y después aparece nuevamente si puede suceder puede suceder entonces quedó entredicho la cosa para poder buscar formas los religiosos tratando de inventar pero Jesús no conforma que eso hizo otro segundo milagro y resucitó a la hija de Jairo ahora se metió con el Sanedrín ahora se metió con ellos directamente y Jairo era un hombre que cuidaba la casa de Dios tenía las llaves de la casa ahí en ese lugar en ese sitio dice que Jairo cuando lo vio cayó postrado ante él imagínate un hombre del Sanedrín un hombre de alto alcunia de buen o sea un hombre religioso y cuando ve el poder que hay frente a él se postra ¿cuántos de nosotros nos postramos ante el poder del Señor? ¿cuántos venimos aquí alabamos al Señor pero no nos da la gana de postrarnos? no hay problemas de rodillas tal vez gloria al Señor sí créeme que el postrarse es humillarse ante el Rey cuando tú te postras estás diciendo mi corazón te lo entrego a ti Señor mi corazón no soy nadie tú eres mi Señor mi Salvador mi Rey eso es diferente cuando tú te postras ante el Señor ese hombre entendió que al postrarse le estaba dando la reverencia a él que estaba frente a él diciendo wow hay poder en él fíjense que en estos versos que Marcos capítulo 21 al 42 que hablaremos en este momento hay hay un hay un espacio de tiempo que pasa otro milagro mientras sucede este tremendo verdad pero ambos milagros tenían que ver con el poder y el creer que él era el hijo de Dios el creer que en él había un poder diferente sabes que fue el de Jairo al entender esto y el de la de la mujer del flujo de sangre que agarró el manto ella dice va a pasar por ahí Jesús está pasando por ahí yo voy a correr donde está y ahí corrió y agarró el manto pero eso es para otra predica vengan los domingos y van a escuchar gloria al Señor resulta que Jairo se postró y en medio de lo que está Señor mira sana a mi hija empieza a hablar con el Señor y háblale por favor yo me imagino estaba intenso el hombre estaba intenso y los discípulos tú sabes aquellos que están ahí al pelo como los guardaespaldas pila estate tranquilo cuando viene una noticia y le dicen mira ya deja al maestro tranquilo que tu hija ya murió ya está muerta ya se acabó sin embargo él no perdió su fe él persiguió diciéndole Señor ven conmigo tú la puedes hacer algo en ti hay poder y comenzó y sabes que encontró al Señor y el Señor dijo sabes que voy a caminar contigo vamos a ir allá porque es que está durmiendo ella no está muerta está dormida eso dijo el Señor por eso aquellos que dormimos vamos a tener un día de levantarnos con Cristo Jesús para la gloria del Señor mira lo que dice la palabra vamos a la palabra para que no crean que es cuento mío pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamando Jairo llamado Jairo y luego que lo vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que se salvara y viviera pon las manos porque en la usanza judía cuando se ponía las manos había una unción especial trasladándose para eso ellos creían en eso y fue con él y la segunda perdón y fue con él y le seguía una gran multitud que lo apretujaban porque seguían al hombre a ver que iba a pasar pero el hombre dijo ven ven conmigo y cogió y se fue y la niña resucitó la niña resucitó otra más leamos la palabra que dice mientras que aún hablaban vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que no molesten más al maestro te das cuenta pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo el principal de la sinagoga no temas cree solamente no temas cree solamente que el hombre el que está pasando es el hijo de Dios que da vida y vida en abundancia pero se llevó testigos no fue solo para que entendieran lo que iba a hacer y en el 38 dice y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho lo que había pasado y entrando les dijo ¿por qué alborotéis y lloráis? otra vez dijo ¿cuál es el alboroto? ¿por qué lloran? la niña no está muerta sino que duerme wow y esto es una palabra profética y se burlaron de él más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró desde donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita cumi talita cumi palabra de poder talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate levántate por eso Dios te está diciendo hoy levántate levántate de ese letargo levántate de lo que estás dormido porque Dios viene a traer resurrección a tu vida para la gloria de Dios y el último milagro fue el de Lázaro porque todavía no creían oye esta gente es bien bárbara verdad todavía no creían y para los que ha plasmado para los que no creen todavía el hombre no se conformó con eso él dijo le avisan que Lázaro estaba enfermo él supo que Lázaro estaba enfermo y no dijo está bien no se moqueó él podía ir ese día y sanarlo correcto pero no lo hizo él esperó para que vieran el poder que había en él en la resurrección de vida ¿sabe? porque yo soy la vida eterna yo puedo dar vida eso es lo que quería que le entendieran las personas entonces ¿qué hizo? esperó y luego muere Lázaro y no fue enseguida ¿por qué no fue enseguida? esperó cuatro días mi hermano querido cuatro días y cuando llegó ¿por qué? ¿dónde estaba Jesús? le dicen sus hermanas tú no ves que ya está muerto duerme espérate ¿cómo así? ya huele ya está en estado de putrefacción wow entonces ahí es más difícil el milagro porque si acaba de morir pues bueno puede ser lo que yo les dije ahorita pero si este tiene cuatro días y se está pudriendo la cosa se pone difícil para un milagro ¿sí o no? si lo quieres hacer tú pero si lo quieres hacer el Señor para Él no hay nada que para el Señor dice Juan 18 porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo mismo la pongo fíjense algo esos detractores querían hacer algo contra Él entonces cuando Él llega a la tumba y dice levántate ¿verdad? Lázaro levántate y Lázaro comienza a levantarse yo me imagino todo envuelto tratando de caminar en Lázaro levántate y anda ya Lázaro la muerte ya había abandonado a Lázaro ya la muerte ya estaba fuera de Lázaro porque estaba pasando Jesús por ahí y en ese momento que pasó declaró vida y vida hubo con Lázaro después de cuatro días con muerte y con todo por la gloria de Dios dice la palabra que después de ahí después de ahí algunos historiadores creen que eso fue una consecuencia para ya crucificarlo otros dicen otras cosas no importa que digan lo importante fue que lo resucitó y el hombre ah no creen todavía les voy a hacer algo que el hombre vaya que se la sabe él dijo ¿sabes qué? ahora públicamente voy a hacer que me maten públicamente en la plaza que me maten y no solamente que me maten sino que me entierren una laga que me entierren una lanza y me atraviese el pecho y que sepa todo el mundo que he muerto ¿verdad? y luego que vayan a la tumba como se hacía la usanza judía lo envolvían en hierbas que son venenosas ahí no se escapa nadie y Jesús pudo haber muerto de pronto de una insolación porque ese que estaba ahí ¿verdad? esa piedra donde le regalaron el lugar para estar era fría las cuevas son frías imagínate tú insolada 12 del día con esa cruz y cuantas cosas imagínate cómo estaba él sudado maltratado de pronto con una insolación ¿cierto? y ya le han traspesado con una dada salió sangre y salió agua y estando allá metido y ya en la tumba él dijo antes y lo dijo varias veces que yo tengo el poder yo mismo también se los hablé ahorita de poder levantarme dentro de los muertos y lo habló y lo dijo por el tercer día voy a resucitar y así lo hizo no importa qué pasó el hombre salió de la tumba al tercer día y aunque lo encontraron y dijeron ¿dónde está el hombre? no está aquí la tumba está vacía wow ¿qué pasó aquí? wow había una revolución sucediendo porque la palabra se había cumplido porque el hijo del hombre había llegado porque todo había sucedido y había una resurrección ahora él públicamente dijo yo tengo el poder yo tengo el poder de dar vida pero también tengo el poder de todo el poder del Señor es grande mi hermano querido yo tengo el poder de todo yo tengo el poder